Shintaro-sama, ¿van gohan, nani que ii desu ka? Hoy, no voy a hacer convinibentón. Ahora, lo que voy a hacer es que me voy a hacer conmigo. ¡Sí! Aquí... Aquí huele a boda. Yo solo digo eso. Uchino, ¿dóle? ¿Eh? ¡No! ¡Gua! ¡Shin-chan, osay! ¿Qué? ¡Mari-chan! ¡Ay, qué mujer tan divina, tan preciosa! Yo si le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico. ¡Mucho! 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 ¡Diablo, señorita! ¡Sí que puedes comer! ¡Fuuuuh! ¡Shin-chan, no lo siento! No me voy a ver nada. No puedo ir a casa. No puedo salir de la casa, ¿no? ¡Mucho! Muy triste, pero me vale madre. ¡Jajaja! ¡Mari-chan es mi abuela! ¡Sin-chan es mi abuela! ¡Sin-chan es mi abuela! ¡Sin-chan es mi abuela. ¡Sin-chan es mi abuela! ¡Sin-chan es mi abuela! ¡Ay! ¡No es que es rico la tía Mei! ¡Te digo que sí estaba bien sabrosa! ¡Ya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- mío ya no hay pero qué señora tan exagerada vieja ridícula qué pregunta tan interesante ojo a la respuesta hablando en serio esto se puso turbio tecnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra algo que se supone que me tenía que divertir a mí como espectador me terminó deprimiendo o sea qué triste situación atentos a lo que vais a ver ahora porque lamentable no es no es ya un nivel superior happy birthday to you happy birthday dear marichan happy birthday to you lamentable es que es que es lamentable así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso ah sí 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 en efecto mi estimado tragapitos y espérate que aún no has visto nada ya no puedo más ok quizás tengas un punto detalles señor usted no se fije en los detalles no pensaba que esta mierda iba a funcionar varias bromas malas después y yo la veo y digo qué rica chuleta tú no dices no señor y por qué no dices no te gustan las chuletas no te gustan las viejas no te gustan las chuletas no te gustan las chuleta qué es lo que esto significa Esa misma noche ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? ¡Ah, perdón! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ¡No puedo! ¿Qué pasa? ¿Por qué, esta hora? ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mira ese potencial! ¡No es buen momento, Milhouse! ¡No es buen momento! 17. 17. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 23. jajaja ahhh... ごめんね 変なことに巻き込んで ご家族といるときのシンタロウ様 初めて見たので嬉しかったです たくさん照れてて かわいかったです Toa-chanまでからかわないでよ! からかってないですよ jajaja joder que gran historia tío me he emocionado y todo macho que final épico eh jajaja buenísimo, buenísimo I like the guy who had like the monkey oh come yeah slow down I like the monkey I like the monkey and I like the monkey it's like you can buy the monkey yeah Gracias por ver el video.